Hola pero yo no concibo esta razón porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón tu presencia de su mis pensamientos me diste la verdad que yo soné a besarte de mí lo sorprendido de la primera noche que yo te amé hoy mi plan se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura cuida que en el alfrague tu vivir cuando la lucha salsa se apacando y sientes cansada de vacar piensa que yo por ti estaré esperando basta que tu deseas regresar lo que han pasado si por ti estás ocupado no้ si por ti no, 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 no en la Te diste la verdad que yo soñé Ay, cuentaste, te vi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy me trataste que me tenía morcura Porque tu barca tiene que repartir A cruzar tus mares de locura Cuida que luz da un frágil todo de ti Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Y es aquello por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar